Venga, hexaedro que es el cubo, luego viene el tetraedro. ¿Qué es un tetraedro? Es una figura que tiene cuatro triángulos, equiláteros, uno encima de otro. El de aquí no lo he tenido que dibujar, porque se ve. ¿Vale? Ya te digo, esto es sota caballo y rey. No, más triángulos. El A de total, te la podría explicar, pero no te la voy a explicar. Más que nada, porque yo no sé hacerla ahora mismo. Es esa, ¿vale? Te lo tienes que tragar y punto. Y te gusta bien, y si no, es lo que hay. Y el volumen es, si tiene alguna queja, le pregunta a Dios. ¿Qué hizo el mundo y eso? El séptimo descansó y tenía que haber seguido trabajando, pues mira lo que ha hecho. ¿Para qué? No, con lo que ha hecho, mira lo que ha hecho. Si la arista mide 5, era la total es raíz de 3 por 5 al cuadrado. A los matemáticos no les gusta que haga operaciones, pero bueno, yo la voy a hacer. ¿Vale? Lo voy a poner en decimal. Ojo cuidado, las áreas siempre tienes que poner la unidad, si son centímetros, al cuadrado. 14,73 centímetros cúbicos. ¿Vale? Esto no tiene más. Y lo que le vamos a poner un ejercicio de esto, que lo calcule, no te va a dar mucho tormento. Gracias. Gracias.